Hoy hemos trasladado el rincón hasta la zona del pueblo que hay detrás de la Plaza de Toros porque aquí es donde vive nuestro amigo Ángel Canocano y vamos a verle en estos momentos que está dispuesto para compartir con nosotros unos minutos. Aquí tenemos a Ángel Canocano, súper conocido en Abraham y siempre por cosa buena porque ha sido una persona muy trabajadora que ha dado su salud por el trabajo y ahora está viviendo una etapa de su vida muy distinta. ¿Tú te acostumbras, Ángel, a esta nueva vida que estás viviendo? Pues no veo, estoy hablando poco a poco. Sí, pero te ha costado, ¿verdad? Te ha costado lo suyo. ¿También has ido al cementerio? Sí. Y eso, te viene muy triste. Es muy triste, ¿verdad? O sea que estás como en un estado depresivo, ¿eh? Sí, pero bueno, es que tenemos que aclarar para quien no te conozca bien que hace un año pues tu compañera de toda la vida, de más de 40 años, ¿verdad Ángel? Ya me ha hecho 43. 43 años, pues te falta. Y entonces te sientes solo o la compañera de la hija de la familia, pues te ayuda. Sí, me ayuda, pero no, 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 no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo, no. Y además fue una cosa que te cogió de sorpresa, ¿sí? No, sí, sí, aquello sí me pide a mí de sorpresa, sí. Pero yo ya sabía yo la cosa, si ni a un médico yo ya la sabía. Sí, sí, sí. Porque ella fue a hacer una radiografía que nos mandó a Humberto. Sí. Y cuando la trajo me la enseñó a mí. Sí, ¿y tú viste algo? Y antes de bajarla con Humberto, para mí. ¿Le echaste un vistazo? Deje para mí, digo, tan triste. Pobre resurrección. Pues nada, ya vive la paz de Cristo. Eso es seguro, porque eso es seguro. Era una excelente persona. Bueno, pues los apellidos que tú llevas en Cano Cano son de Blanca, ¿verdad? ¿Y qué hace un blanqueño aquí en Abrán? ¿Cómo te estableciste aquí, no en Blanca? Mira, pues si te cuento yo toda mi vida... Sí, me gustaría. Tú puedes contar tu vida, que tenemos 15 minutos de tiempo en esta primera parte. Pues yo me fui de 14 años para Cajitán. ¿Sí? Allá abajo, allá a la... ¿Ah, sí? ¿Por el campo de Cieza? Sí. Ya, ya, ya. ¿Esas llanuras que hay por ahí? Sí, sí, sí. Pero pegaba los pantanos. Allí estuve dos años de bastón. Ah. Luego, otro año, ya me hice mulero. ¿También? Y estuve ocho años metido en el campo de mulero, hay ocho años metido. Y de allí me fui a la mili. Y de la mili... ¿En dónde serviste? En Salida Militar, en Valencia. En Valencia. ¿Y no sería en Vétera por casualidad? No. Lo digo porque mi padre estuvo en Vétera. No, no. Estaba de capitanía. En caballería, en caballería. Yo estaba en la iglesia, en la iglesia. Sí, sí, sí. En la lorita, en la iglesia. ¿Y allí cosechaste muchas amistades? ¿O tu carácter de haberte criado en un campo no era muy abierto? No, no, no. ¿Cómo eras tú en aquella época? Yo era abierto siempre soy igual. Siempre, siempre, siempre soy igual. ¿Sí? Abierto, de genio. Sí, 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 sí. Hasta caprichano. Yo sí. Hasta... Mira si... ¿Cómo sería yo? Bueno, entonces, con mi tío de casi 22 años, tenía yo entonces... No tenía miedo a nadie. Ajá. Llega un gitano, vamos a asomar por el patio, estamos en el patio, todos curas con la ropa ahí. Sí. Tú, ven, ven. Y yo dije, ¿qué? Si ahora me das la ropa que te aguarde yo, digo, agárrate aquí que te vas. Pues es raro de que una persona criada en un campo sea tan abierta y eso nos gusta de que sea así. Sí, sí, sí. Nos gusta. Es que aquello después, dije yo para mí, yo, gitano, madre mía, después me cuanjo. Bueno, yo era una persona como otra. Y sin embargo, en Jane, yo lo vi más. Sí, yo tengo que decirte que yo a ti no te conocía, nunca había hablado contigo y de siempre me ha gustado saludarte, porque tu saludo lo tenía seguro. Claro, señor, yo fuera de que... Nos conocíamos, pero, pero... Hay algunas personas aquí en el pueblo que son, yo qué sé... Que les cuesta saludar, ¿eh? Les cuesta saludar, no, y son muy rudas, muy rudas. Y algunos ya tienen carrera, te lo juro. ¿Tienen carrera y ya pasan y no hablan? De aquí lo digo, no tienen carrera. Quizás hay unas personas que son más rudas. Sí. ¿Para arrancarle un saludo? No es saludo, no. La mitad. Ah. La mitad. Sí, 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 sí. Tienes que remover el cielo y tierra para traerla a ti, ¿no? Sí. Ya, 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 ya. Bien. Y hay otras que se vuelcan. Hay, hay... Es que antes estamos todos revueltos. Hay aquí en el pueblo, sí, bueno, hay gente aquí en el pueblo que me lleva un mojo que reino con mi familia. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Claro. En todo el pueblo, en mi familia, que yo me llevo... Claro. Sobre todo aquella etapa de tu vida que fuiste, estuviste tú con don Antonio Castaño, más conocido por Cachucha. ¿No trabajaste tú con esta persona? Ah, pues, Cate, si no, no te voy a ir a contar la carrera esa del campo. Claro, claro. Sí, me vi de... De la mili, no habíamos ido a la mili. Me vi de ya a la mili. Ya, entonces, me fui de otra vez a Blanca y entonces estaba muy mal, estaba muy mal, muy mal. Y entonces, aquí había al lado, había dos carros, entonces se andaban las mulas y los carros aún. Sí, sí, sí. Y aquí tuviera tres meses de cartero. Y aquí ya fuera donde me enrolé y me conocía mi mujer. Y aquí ya me fabriqué. Era la edad normal que se casaba la gente en aquella época, unos 25 años, era la edad normal. Antes no. Me casaba de 28. 28. Ya un poco granado. Y mi mujer ya tenía 33. Ah, ella te superó. No, 31. Sí, sí. Tres años. Pues, quisiéramos recordar la imagen de tu mujer, que en paz descanse, porque la hemos tenido en pantalla en Los Jóvenes de Espíritu bastante tiempo, pero claro, ha pasado desapercibida ahí en el baile que tenían allí, en el club de la tercera edad, y ahora queremos verla como era ella en vida. Y así es como era ella cuando tú la conociste, Ángel. Pues, tiene una cara finísima y unos ojos de... Esa foto se hizo un mes o dos meses antes de que sea. Sí, sí, sí. Ahí tendría ya entonces 31 años. 31 años. Sí, sí, sí. Yo ya era el 28. Pues elegiste muy bien, Ángel. Te felicito y te doy la enhorabuena, aunque ya con mucho retraso. Luego pasaron los años y aquí la tenemos ya como era a última hora, hasta septiembre del 99. Así era nuestra resurrección. Que la pudimos ver, ya digo, en Los Jóvenes de Espíritu. Bueno, Ángel, vamos a continuar. Cuando se produjo esta unión, ¿Dios te dio muchos hijos o cuántos te dio? Me dio dos y dos. O sea, que viven dos y dos que fallecieron. ¿Y qué eran? ¿Dos hijas o dos hijos? ¿Cómo es la cosa? ¿Dos hijas o pareja? Hay dos hijas. Ah, que tú tienes dos hijas. Y dos a cuartos de hijos. Uno de mellizos y otro su. Te habrás quedado con la gana de verte reflejado en un hijo, ¿a que sí? Claro. ¿Te has visto? Pero bueno. Y ya dije que no, pero no. Esa hija te habrán traído yernos, que fíjate. Y esta hija aquí tiene cinco. ¿Cinco? El abuelo por cinco veces por un lado. ¿Y por la otra? Dos. Por dos, siete. Anta que menudo pellizco le tendrás que dar los sobres del mes. ¿A que sí? Yo no reparto ninguno si me falta. Si aprieto una chimpigama, me falta enterrar. ¿Ah, sí? Si no es que todos los gastos de la casa van a mi costa. Ah, ya. Si me estiro, ya hay un millón de pesetas que estoy pagando. Sí, sí. ¿Algo del cementerio? No, que se lo metí a la hija esta en la casa de Cieza. Ah, que una te vive en Cieza. La que hay aquí. ¿La que hay aquí vive en Cieza? Es viuda. No, ya no vivo aquí. Ya, ya. Es viuda y ya vive aquí. Se vino ya aquí más para tres años que está aquí. Y siempre ha sido así de difícil la vida para ti porque tú has trabajado mucho. No, no ha sido difícil. No, 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 no. ¿No te has visto con estrecheces? No. Te has visto desahogado, ¿verdad? Yo no he visto de estrecheces, no. Lo que pasa es que yo ahora me veo diferente antes. Porque yo, aunque está aquí la hija, pero yo vivo mi vida. Yo vivo mi vida porque si yo me meto en la vida de ella... Hombre, tú haces la vida un poco independiente. Yo me matan, entre todos me matan. Ah, claro, tú te mantienes un poco al margen. Digo, vaya, nosotros vivís como queréis, yo vivís a lo mismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y eso te funciona. Muy bien, pues nada, vamos a terminar esta primera parte porque se nos ha ido el tiempo, pero volado. ¿Eh? Y vamos a ver qué pasa en esta otra segunda. Nada. Hasta pronto, Ángel. Adiós. 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 Adiós.